¡Hola Nation! ¿Cómo están? ¿Ya pasó o ya terminó el primer cuarto de la temporada? Sí, señores, se fue como en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, ¿quién realmente es el mejor equipo de lo que lleva la temporada? ¿Y quién se supone que podría ganar el campeonato nacional? Ya se puede hablar de este tema. Bueno, comenzamos. ¡Let's go! Bueno Nation, yo creo que esta pregunta es muy fácil de responder. Ya después de estos primeros cuatro juegos de la temporada regular, creo que el equipo más completo, y creo que sí fue una sorpresa realmente, es Georgia. O sea, porque mucha gente dijo, es Alabama, es Ohio State, Clemson, Michigan, que Georgia iba a bajar tal vez a un quinto, a un sexto nivel por toda la salida de talento que tuvieron a la defensiva. Pero no, señores, créanme, se ven más fuertes que nunca. Creo que se ven más completos que el año pasado, se los puedo decir. Y principalmente porque la ofensiva ya está explotando, y está explotando el ataque aéreo que tiene Georgia. Con estas cuatro alas cerradas que tiene impresionantes, ni más ni menos, con Brock Bowers y Stenson Bennett al mando de los Bulldogs de Georgia. ¿Quién iba a pensar que Stenson Bennett a esta altura iba a tener más de 1.200 yardas, cinco pases de anotación, y lo más importante, el rating de coreback de un 92 por ciento? O sea, ya se está hablando que tal vez Stenson Bennett, si sigue con estos números, puede llegar a Nueva York. O sea, cuando nosotros decimos siempre Nueva York, es que puede llegar al Heisman. Tal vez no se lo gane, pero llegar a ser semifinalista del trofeo Heisman, un candidato a llevarse el trofeo Heisman. Y eso, créanme, es importantísimo. Y eso sube mucho tus valores dentro del draft de la NFL. Y bueno, Brock Bowers, como les digo, está la cerrada impresionante número 19 que tienen. Dios mío, nada más en 15 recepciones ha hecho más de 276 yardas. Nada más tiene dos pases de anotación, pero ¿qué anotaciones tiene? Y bueno, al final y al cabo, como les digo, el ataque ofensivo de Georgia se ha visto súper, súper fuerte. Es el número cuatro de la nación, promediando ni más ni menos un promedio de 531 yardas. Y créanme, creo que nadie, nadie a nivel nacional había esperado esto. O sea, aunque la defensiva ha caído en estadísticas, que es la número 11, promediando ni más ni menos más de 257 yardas, cuando se trata de goal line, ahí es donde es lo más importante. O sea, bien o mal, pues como se dijo o se mencionó, la defensiva de Georgia sí está permitiendo muchísimo más yardas de lo que tuvieron el año pasado. Pero cuando estamos hablando de goal line, es la defensiva número cuatro de la nación, solo permitiendo ocho puntos por juego. Solo está abajito de Iowa, Minnesota, Alabama. O sea, con eso les decimos todo. Y a la ofensiva, como les digo, solo los Bulldogs de Georgia están debajo de los voluntarios de Tennessee, que realmente trae un ataque explosivo impresionante. Ohio State, que pues qué les puedo decir con esas alas abiertas que tiene. Minnesota, que creo que esa es la grata sorpresa de este año con esta ofensiva. Y Georgia, la número cuatro de la nación. Y después está Washington y después está Alabama. Entonces, créanme que este equipo creo está súper balanceado. Y bueno, ya lo había dicho Kirby Smart, que este equipo no iba a ser complaciente, que quería más, quería ser otra vez campeón, que había llegado a un estándar y que se iba a mantener ese estándar. Y créanme, hay que creerle a Kirby Smart, lo está haciendo y lo está viendo. Y más que nada con Stenzo Bennett al mando. Creo que los tres primeros juegos de Stenzo Bennett se ha visto súper bien al mando lanzando y muy bien. Creo que se ve más confiado. Creo que después de haberse quitado ese peso, primero de ganarle a Alabama en un juego importante como una final, ser campeones nacionales, se quitaron peso. Creo que está la presión de ser campeón y repetir. Y creo que también la prensa al principio no los había contemplado para repetir. Y eso les quitó mucho peso de encima al principio de la temporada. Y se ve, nadie había votado o había pensado que esto iba a pasar con Georgia, sino todo lo contrario. Y bueno, todavía le falta. O sea, le falta la parte, ahorita va a entrar a la parte intermedia del calendario que realmente es cómoda para Georgia. Juegan contra Missouri, Auburn, Vanderbilt y Florida. Esto en el mes de octubre. O sea, lo más complicado podría ser Florida. Y como están jugando, no lo veo. Y creo que ya entrando al mes de noviembre se le complica. Y creo que va a ser el juego más complicado. Va a ser los voluntarios de Tennessee. Después Mississippi State, Kentucky y terminan con Georgia Tech. Kentucky también está jugando muy bien. Es el número 7 de la nación. Y Tennessee al día de hoy es el número 8 de la nación. Entonces, creo que cierra fuerte el calendario. En la temporada pasada contra Tennessee se vieron abrumadores. Pero hace dos años, Tennessee en la primera parte del juego iba ganando. Entonces, ese juego puede ser un juego trampa para Georgia. Y ojo contra Kentucky. Kentucky la temporada pasada apenas perdió 7-21. O sea, no fue tanto. Entonces, veamos qué pasa. Veamos también cómo se comportan las lesiones y cómo se comporta esta ofensiva. Pero ustedes, ¿qué creen, Nation? ¿Creen que realmente Georgia es el número 1 de la nación? ¿O puede ser Ohio State? Alabama? Clemson? Michigan? ¿O qué otro? Menciónenos y díganos. Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!